Ay, por fin terminé de lavar los platos Es lo que más odio de la casa Además, ni siquiera llego Y me toca lavar los platos así Miren, ay, no se lo recomiendo a nadie Luego me va a salir algo en el cuello de dolor Ya puedo descansar Prender la fogatita Y ver un ratito mal Little Pony A ver que... ¡Juancho! ¡Gatito! Llegaste justo a tiempo Iba a ver mal Little Pony, gatito ¡Oh, Juancho! ¡Qué buena! Pero tenía para decirte una cosa, Juancho Porque estoy súper preocupado ¿Qué? No puede ser ¿Otra vez robando? Te he dicho muchas veces que dejen los pescados de la pescadería quietos No, Juancho, esta vez es otra cosa Es que... ¿Qué, qué, 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 qué pasó? No me digas, no me digas Ahora sí ya va el chicharrón Te comiste una rata, podría Pero dije que también hacían daño Sí, bueno, eso no me hizo tanto daño Pero no es eso, Juancho, es otra cosa Ay, ¿ahora qué? A ver, déjame adivinar Es una súper noticia Pero estoy preocupado porque no tengo mucho tiempo ¿Pero por qué? ¿Qué súper noticia? ¿Y qué necesitas, gatito? A ver, cuéntame ¿Y qué, Juancho? Gatito, el más guapo de la ciudad El más sexy El filántropo millonario que soy Encaro Messi Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Uy, ¿dónde está ese gatito? A ver, el filántropo millonario ¿Dónde está, gatito? ¿Qué encaró Messi? Gatito Aquí, aquí estoy Atrás de ti ¿Estás hablando de ti? Obvio, Juancho Soy yo, el filántropo millonario Mamadísimo Que encaró Messi Bueno, yo estoy hablando en serio ¿Es en serio? Sí, encaré Messi Pues mucha más risa me va a dar No, tú estás riendo, Cochino Necesito tu ayuda ¿Pero ayuda para qué? Si ya encaraste a Messi ¿Para qué necesitas mi ayuda? Ya triunfaste Ganaste la Champions Bueno, todavía no me gano la Champions Pero es que la invité a una cita ¿Qué? No me digas eso ¿Una cita? Exacto Y la cita es en tu casa ¿En mi casa? Sí, aquí en estas sillas Mira, aquí Aquí vamos de nuevo ¿Y por qué no la hiciste en la tuya, gatito? Bueno, es que mi casa está un poquito sucia Y no tengo ganas de limpiar Entonces le dije que en la tuya Bueno, está bien Te puedo prestar la parte de abajo Esta parte de acá para ver películas Creo que sale mejor en la de abajo A ver, espera, te ayudo Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Y te voy a organizar la parte de abajo Para que veas que buen amigo soy, eh Ven, sígueme Juancho, pero Espera, no solamente es eso Por favor, ¿qué más quieres? No voy a ser tu esclavo otra vez Bueno, eso ya lo eres Pero necesito ayuda para encararme Sí, es que yo no sé qué hacer en una cita Bueno, ¿te puedo dar consejos, gatito? Ok, espera Espera, tengo una idea Déjame poner esto acá Y ya te cuento qué estoy planeando Mira, gatito A ver, tú robaste... Acá hay una caga tuya Espera un segundo Ya te cuento Espera, quito esto de aquí Ahora sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escúchame, gatito Tú la vez pasada me robaste el celular Entonces quiere decir que tienes dos celulares Eh, sí, aquí los tengo los dos ¿Por qué? Oh, y que robaste la otra vez también unos iPods, ¿verdad? Sí, pero esos no eran tuyos Esos eran de Sandy Ah, por eso Puedes usar un iPod Un iPod en un oído Yo puedo estar hablándote y diciendo Que puedes decir en la cita Inteligente, ¿no? ¿Y tú sabes exactamente lo que se tiene que decir en una cita para encarar Messi? Pues claro, soy un profesional, gatito Pero, si tú estás soltero, Juancho Pero soy un profesional de los rechazos Oh Oh, esa no me la sabía ¿Y qué tengo que hacer? A ver, te doy uno y ¿qué hago? A ver, quédate ahí A ver, primero lo voy a sincronizar por Bluetooth A tu oído y... ¿Por Bluetooth? ¿Por Bluetooth? Por Bluetooth Así que voy corriendo Y lo sincronizo Y aquí me escuchas, gatito ¿Me escuchas, fuerte y claro, Juancho? A ver, voy a alejarme un poco más ¿Me escuchas? Sí, Juancho Uh, estos iPods iPhones Broma Plus 47 Generación XYZ Están buenísimos Sí, mira Y estamos lejísimos, gatito ¿Has visto? Pero oye, gatito Ya es de noche Y recuerda que los gatos Se dijeron la noche para las citas En cualquier momento llega la minita Ya está viniendo ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Creo que aquí es la casa de Juancho A ver No, no, esta no es la casa de Juancho Es mi casa Gatito Hola, gatito Hola, minita guapa, bonita, preciosa, hermosa No, no No le digas todo eso así Hazle sentir que necesita decir que le digas más Dile, hola, guapa ¿Cómo está tu noche? Nada más eso Este Hola, guapa ¿Cómo está tu noche? Ay, está maravillosa, guapo ¿Tú también te ves muy guapo el día de hoy? Sí, yo lo sé Ya sé que soy muy guapo, hermoso, irresistible ¡Cállate! No digas eso Dile, muchas gracias Te ves increíble ¿Quieres pasar? Así es Muchas gracias Te ves increíble ¿Quieres pasar a mi casa? Ay, sí, gatito Este, pero... Espera, espera, espérame tantito ¿Qué pasó? Necesito hacer pipí Espérame tantito Ahí Ahí Pero... Bueno, si quieres puedes hacer popisión en mi casa Ah, en serio Es que estoy muy nerviosa, la verdad Y... Dile, no te preocupes Ya te acostumbrarás a estar conmigo Eh, sí No, no te preocupes Ya me acostumbraré a estar conmigo No, doctor Que te acostumbrará ella, imbécil Ah, sí, sí Este, ya te acostumbrarás a estar conmigo Ah, gatito Ya cambió la cosa No te entendía Pero bueno Vamos a ver ¿Por dónde? Sí, este Dígale No, espera, como el chavo Entre usted, dígale Un momento, espera No pases todavía Eh, te tengo que decir como el chavo Entre usted ¿Cuál chavo? Después de usted Ah, sí, este Entre usted Ah, ¿cuál chavo? Eh, no, no Usted, hermosa damisela Entre usted Ay, muchas gracias, gatito Guau Ay, aquí tienes un pescadito también Exacto Toma asiento, toma asiento Es momento de la cena romántica Ah, no tengo nada de comida Ah, un momento Déjame revisar qué hay de comer Mira, aquí hay una cubeta de leche Porque no comí nada en todo el día Y tengo mucha hambre Y yo me pongo de mal Así no como Ah, hay una cubetita de leche ¿Quieres? Sí, sí, sí Te doy de mi leche, mira Ok Muy bien, muy bien Dile, fue ordeñada con mucho amor Este, fue ordeñada con mucho amor La hice yo mismo Sí, sabía mucho amor ¿Cómo? Este O sea, la vaca, la vaca Dile la vaca La vaca la hizo Ay, gatito No, yo dije ¿Qué es eso? Qué asco Pero bueno Está muy rica tu leche Bueno, gatito ¿Sabes qué? Mejor llevarlas para abajo Vayan a ver Maldita el poni Es momento de ver My little pony ¿Qué? ¿Acompáñame? Sí, sí, vamos, vamos ¿Cuál es la que vamos a ver? A mí me encanta Un Rainbow Dash La de Rainbow Dash Y Pinkie Pie, Pinkie Pie, Pinkie Pie Y Pinkie Pie Aquí Sí, vamos Oye, aquí está muy bonito Tienes mucho dinero ¿Qué? Sí, mucho Soy millonario Y filantroco Pero, pero dile Pero lo mejor que me gusta hacer Para hacer mi día feliz Es verte los ojos Pero, pero Lo más que me gusta hacer Para verte feliz Es verme los ojos Eh, no me parece Digo, no me parece Que este chico sea muy listo No ¿Qué? ¿Qué? Ah, no Este Verte los ojos Sí Ah, ay Qué romántico Sí, estás Están muy, muy bonitas Tus pupilas Y tus pestañas Y también tu No Tu No No ¿Qué pasó, Juancho? Gatito, ¿qué estás diciendo? Pues, me estoy diciendo Que me gustan mucho tus ojos Dile, dile esto, gatito Mire Ah, este Este lo dice Maya Gatito, gatito ¿Con quién hablas? Estás diciendo que me dijiste Que mis ojos Están Ah, no Este Es que tengo a Alexa En mi casa Es inteligente A ver, toma Alexa Pon la canción de Mi primer beso Espera Este fue mi primer beso Oh, sí Sí, se funciona Oye, Alexa Tenemos de hombre Oh, sí ¿No la compraste? Es la nueva Alexa Mira Alexa Ponte una ranchera Estoy ansioso De veras Te llenas pronto A tu casa A tu casa Y luego Sancarme La A ver Espera, espera Gatito Gatito Y los pasitos De leche Gatito Espérame Necesito que Alexa Cante en inglés Podría ser el fin Del hombre araña Una canción romántica A ver, Alexa Una canción romántica En inglés Love you You love you You kiss me Me encanta Esta canción es nueva Me gustó Sí, está muy buena Y bueno Toma asiento Toma asiento Rata de dos patas Bueno, esa canción la canta Paquita La del barrio Sí me la sé Se la cantó Dice Animal, rastrero Escorial de la vida Adeprecio No, no Así Así estamos bien Mejor como Gatito Por todo lo que más quieras No le digas que se la dedicas Por favor Dice que te la dedico ¿Qué? ¿Qué? No, no Este, no, no Alexa Cállate Bueno De bueno Ponemos mejor la película Sí, pongo la película A ver, esto por aquí Tengo la de Star Wars La de Bakugan La de Tron ¡Ay, gatito! ¡Me está quemando, gatito! ¡Me está quemando! ¡Apagó el fuego! ¡Ay! Me quemé Dile Yo sí decía que estabas bien ardiente Dígale, dile, dile Sí Ya decía yo que estabas bien ardiente el día de hoy ¿Eh? Es bueno O sea, de lo bonita estabas irradiando calor Sí, de lo bonita Hacía mucho calor Ah, clima Ay, sí Y hace mucho calor aquí No tienes clima Sí Pero puedo abrir una ventana Mira, aquí ¡No, la rompa! ¡Ay! ¡Más grande, más grande! ¡No, no! ¡Más grande! ¡La rompa! ¡No, no! Para que entre más airecito Oye, hasta eres arquitecto, ingeniero y todo, gatito Sí Yo sé arreglar todo Al fin de cuentas es mi casa No te preocupes Mira, puedo romper lo que yo quiera por aquí ¡Guau! Ay, ve, ya se siente más aire Gatito ya está meneciendo Y los gatitos no les gusta estar de día despiertos Ah, sí, este, ya se está amaneciendo Ya se está amaneciendo Vamos al desayuno Espera, antes de nada Empieza a decirle cosas bonitas Vamos a encarar Messi ahora sí Ah, sí Oye, he pasado una noche muy buena contigo Pasé una noche muy buena conmigo Y... Con ella, con ella Ah, sí Contigo, contigo, no con Alexa Ah, pues yo también pasé una noche increíble conmigo Y contigo y con Alexa Y con Paquita del Barrio Me gustó la canción Dile que si le puedes regalar algo hoy ¿Y te puedo regalar algo hoy? No, no, ella a ti, ella a ti, ella a ti Ah, sí, este ¿Y me podías regalar una cosita hoy por encararme si tan profesionalmente? Sí, ¿qué? Un besito en la mejilla, un besito en la mejilla Un... Este... Un besito en la mejilla ¿Qué? Ay, ay Creo que la... Pero... Pero eso no se pide Tenía pensado hacerlo No te preocupes, gatito ¿En serio? Sí, ven aquí abajo Ven aquí abajo Abajo, pero... ¿No estás un poquito alta? Dale, gatito, dale No, mira Voltea acá, a un lado Sí, para acá Ay, me dio un besito Juan, yo me dio un besito en la cola Yo lo vi, yo lo vi, gatito No, no, venga No, no, espera, perdón Tengo que entrar Tengo que entrar Me encantó la cita, gatito Eres... Tengo que entrar Eres todo un gran Eres un león Un oso ¿En serio? Un todo Lo hiciste Lo hiciste, gatito Te felicito Abrázame Sí Encaraste Messi Todo el mundo lo vio Sí, quítate Sí, lo vio Me golpeó Cállate Encaraste Messi, gatito Ah, bravo Bravo ¿Qué estás? Loco ¿Por qué me golpean? Están igual de locos los dos ¿Qué? ¿Por qué me pegas y no me defiendes, gatito? ¿Qué es eso? Esta cita Ha sido un desastre por tu amigo, loco Adiós Ya me voy No, espera No, ¿a dónde es? Se fue, Juancho Encaraste Messi Encaré Messi Golazo 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 Ahora estoy solito, Juancho Ya volverá No te preocupes Pero chicos Hasta acá el video de hoy Recuerda a todo el mundo Dejar un likeazo Por gatito Que encaró Messi Como la champion Ya dejó de ser un lobo solitario Y ahora es un gatito solitario Porque es un... ¡Juancho! Así que todo el mundo Suscribete al canal de mis amigos Que está acá abajo En la descripción Recuerda usar el código gatito En la tienda de Fortnite Y usar el código Concho En la tienda de Roblox En la tienda de Roblox De suscribirse al canal de Pamis Que también está acá abajo En la descripción Y ahora sí Hasta luego Mentiras Suscribanse Sí Chao 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 ¡Suscríbete!